Gianni Man y Demetro Simir podrían actuar juntos en Sandokan Demetro Simir podría venir a Italia en mayo y protagonizar Sandokan mientras Gianni Man siguió entrenando para ser el protagonista. Demetro Simir y Gianni Man terminaron en el centro de los chismes debido a un proyecto de trabajo que podría reunirlos nuevamente. Durante el Instagram en vivo de Paolón, Ebarra Bet surgió una premisilla importante sobre el protagonista de Daydreamer las harás el sueño. Parecería que la actriz surca podría venir pronto a Italia para participar en el rodaje de Sandokan. El novio de Jalera Liotta continúa su entrenamiento para interpretar al personaje del tigre de Malaysia. Demetro Simir en Italia en mayo podría estar en el elenco de Sandokan. Barbra Bet en la noche del miércoles 17 de marzo revela una noticia sobre Demetro Simir durante una transmisión en vivo en Instagram. Según el presentador, parecería que la actriz turca vendrá al país y dijo que Demet vendrá a Italia en mayo. Barbra Bet y Paolón al entrarse de la premisilla sobre Ostmir dijo que no lo sabía. Bet también agregó datillas sobre el futuro profesional de la actriz que, según Dela ha declarado, podría tener un personaje en la serie de televisión Sandokan. El elenco de Sandokan también puede incluir a Demetro Simir. La carrera de Janimán y Demetro Simir podría volver a cruzarse en una nueva serie de televisión. Durante la transmisión en vivo en redes sociales entre los paparazzi Paolón y Barbra Bet, surgió un detalle interesante sobre la actriz turca. El presentador reveló, aún no se ha dicho porque no se ha confirmado ningún contrato, pero puede ser que Demetro Simir tenga un personaje sin Sandokan. Nada se ha concluido con seguridad, debería confirmarse en mayo. Janimán se entrena para jugar al Sandokan Si bien hay rumores en internet sobre la posible participación del colega de Janimán en el remake de la serie de televisión de los años 70, el acto turco continúa su formación para interpretar mejor al personaje que, décadas atrás, fue interpretado por Kabe Baby. El protagonista de Daydreamer en las alas se sueñó, continúa actualizando a sus jugadores sobre los ejerciosos que está haciendo para convertirse en el nuevo tigre de Bengala. El miércoles 17 de marzo, Jan publicó un video en su cuenta de redes sociales en el que aparecía con los brazos en llamas. El actor de Estambul caminó unos metros mientras sostenía espadas en sus manos. Para la ocasión, Janimán usó la leyenda, obras ardientes, hace mucho calor. Solo queda esperar más información para saber si Demetro Simir y Janimán volverán a ser compañeros en el conjunto.